Vamos a pasar al tema off-topic. 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 Sofi. Bien. Bueno, como les anticipaba en el principio, vamos a hablar un poquito del deporte en un contexto en el cual estamos viviendo los Juegos Olímpicos. Hoy tenemos una gran noticia, que es la primera medalla olímpica de este juego para la Argentina. Así que ibas a decir que vuelve Mónico Gallardo a River, me equivoco. No, no. Eso es el lunes, ¿no? Yo soy de Racing y esas cosas van a explotar. Ah, ok, ok, perdón. Yo soy de Aldo Cid. Disculpen, disculpen. Ahí está el maligno de BMX. Le dicen el maligno que trajo el oro y el otro maligno, el que se lo lleva, el Totocapu. Sí, proliferaron estos memes a partir de la medalla de oro, que entiendo que fue más temprano. Así que sí, todos los que hayan estado ahí por Twitter seguramente los habrán apreciado. Ya pasa que metés oro y bicicleta argentina. Tenés un problema bárbaro. Bueno, como les decía, hoy tenemos esa gran noticia de nuestra primera medalla de oro por Juan Maligno Torres en el BMX Freestyle, que ejemplificamos perfectamente al principio del programa. Y en este contexto la idea es hablar un poco de el deporte en Argentina. Y para eso me gustaría preguntarles, ¿cómo pensamos, cómo creen ustedes que impacta el desarrollo del deporte en la economía del país? ¿Qué se les ocurre? Fútbol. Fútbol, perfecto. El deporte en la economía. Es como fútbol. Fútbol. Sí, fútbol. Organización de eventos masivos que traen gente de otro lado y potencia el ingreso de divisas. Bien, aprobaste. Bien, vamos, no estaba planeado. Aprobaste Macro 1. Sí, obviamente, a ver, todas las actividades que se desarrollan en general, las actividades culturales y demás, tienen un impacto económico. Eso a veces se mide, a veces se ve mejor, a veces no tanto. Pero es claro que existe algo que nosotros llamamos en economía el derrame. Sí, el derrame positivo sobre otros sectores de la economía. En ese sentido, vos mencionaste el fútbol, mencionaste eventos deportivos. Para empezar, el deporte es más que el fútbol, aunque nosotros creamos que pasa siempre por ahí. Pero es cierto que es el deporte que más guita mueve en Argentina. Para empezar, me gustaría decirles que no se considera en Argentina el deporte como un sector de la economía, lo cual hace que sea difícil medir el impacto que tiene, por ejemplo, en el componente del PBI. Sí, se habla de industrias culturales y demás, pero no está especificado como estadísticas específicas. De hecho, entras a INDEC y cuesta encontrarle como una vuelta para hablar de deporte en Argentina. Sí hay una consultora internacional que mide, hizo un estudio en febrero de este año y mide el impacto del deporte en el PBI en distintos países y dice que en Argentina se estima cercana a 1,2%. Para que se den una idea, esto es similar, por ejemplo, al sector de fabricación de metales o fabricación de productos de caucho o enseñanza privada, o sea, como para que tener un parámetro. Después es similar a otros países de la región. En Brasil tenemos 1,9. También teniendo en cuenta que en Brasil últimamente se están organizando muchos deportivos muy masivos, Juegos Olímpicos, el Mundial y demás. Copa América. Bueno, sí, tal cual. La ganamos nosotros. Sí. Copa América, tal cual. Por suerte la ganamos nosotros. Exactamente. Era momento para todos. Sí, en países europeos es un poquito más. En Estados Unidos, de hecho, llega a un número al 2,5. Recordemos Estados Unidos, NFL y demás. Super Bowl. Super Bowl. Otra movida también, ¿no? NBA. NBA, exactamente. Y en ese sentido, está bueno hablar de que el impacto en la economía del deporte no es solamente, por ejemplo, a través de la plata que mueven los clubes, que es algo que uno, viste, se habla mucho de la guita que mueven los clubes, de si la AFA, tanta plata. También tenemos todo lo que pasa a raíz de que tenemos, por ejemplo, fútbol en Argentina. Por ejemplo, venta de indumentaria deportiva. Claro. Sí, venta de calzado. Merchandising, sí. Bueno, todo lo que es sponsoreo, derechos televisivos y demás. Eso se considera más un impacto como más directo. Digo, la plata que mueven los clubes y los centros deportivos es bastante directo. El sponsoreo también es bastante directo. Los derechos televisivos también. Que contrario a lo que mucha gente cree, no es lo que más plata mueve en el fútbol. Pero, por ejemplo, tenemos, no sé, construcción. Claro. Fíjense que si algún día boca concreta, por ejemplo, la ampliación, la nueva bombonera, como le querramos decir, pensemos solamente en ese proyecto. ¿Qué estamos generando? Para empezar, mucha mano de obra. Entonces, eso va a tener un impacto directo, un impacto indirecto, perdón, en la construcción, en la producción de, no sé, cemento, acero, madera, todo lo que se usa para la construcción. Impacto en, obviamente, en servicios médicos, en empleo de médicos, quinesiólogos, nutricionistas, psicólogos. Ahora que tenemos al Divo que nos habla de la psicología en el deporte, amerita mencionarlo. O al Múnico Gallardo, que la tiene Sandra Rossi en River. ¿Cómo está? Estaba obsesionado. Vuelve, vuelve un poco al tema. Estaba obsesionado. Está bien, está bien. Te la dejo pasar porque entiendo que es un hito importante. Es un momento... ¿Sigue la estatua con el bulto de Gallardo? ¿Sí? ¿Le iban a bajar? ¿No habían pedido que la bajen? Algo había pasado con eso. Algo había pasado. No quiere dar declaraciones. No voy a dar declaraciones. Sigue estando. Mira Grillo. Bueno, después tenemos, por ejemplo, todo lo que es alimentos y bebidas. El otro día leí un dato que decía que los días que juega Argentina... Sí. Uy, los salames que se venden. Ah, claro, claro. ¿Entendés? Tenés un más del 300% superior a la demanda habitual. ¿Entendés? O sea, vos todos los días... En las juntadas, pedís empanadas, pedís pizza, vas a preparar una picada, al asado. Digo, sí, los bares. Pensemos, la gente que se va a ver los bares, restaurantes y demás. Después, otro tema que tal vez es para desarrollar en otro momento, pero lo que es apuestas deportivas. Hoy está súper en boga el tema. Sí, un tema complejo, polémico. Un tema complejo y polémico. Va a haber pronto un video en Estratosfera OK en Instagram, pronto un video de eso. Perfecto. ¿Solo tema? Me gustó cómo entró el chip. ¿Protonizó por vos? Sí. Muy bien. Hablános un poquito. No, es básicamente una locura. Es una locura. Estamos al frente de una epidemia de ludopatía donde los jóvenes están jugando en lugares que, aparte, la mayoría son ilegales. Claro. No debería, claro. Primero, que no deberían jugar, apostar jóvenes. Son menores de edad. Y segundo, que las plataformas donde apuestan no están certificadas. Pero al mismo tiempo tenés las plataformas legales, que sí son reguladas, que están exposerando a los principales equipos de Argentina. Ese es el otro tema. Entonces, bueno, ahí también hay otro tema. La Copa América y la Eurocopa también. Lo mismo. Sí. Y después mencionaban, muy bien, el tema de eventos deportivos. Y para eso les traigo un ejemplo muy claro que tuvimos el año pasado acá en Argentina, después de como una artimaña hermosa del Chiquitapia. Sí. Que hablábamos un poquito fuera del aire al principio. La magia del Chiqui. La magia del Chiqui. Que fue el Mundial de Fútbol Sub-20. Que se jugó el año pasado en varios estadios a lo largo y ancho del país. Claro, habíamos quedado afuera. No habíamos clasificado. Esa es la parte que no se cuenta. Habíamos clasificado, pero como fuimos organizador, porque se cayó el organizador original. Sí, se cayó. Se cayó. Bueno, digamos. Sí. Oficialmente se cayó. Sí, se cayó. No puedo discutir. Estás conspirativo. Hoy viniste con el tema anterior, estás conspirativo. No, no, el tema anterior, cero conspiración, todo real, todo cierto. Es como que mira la cámara y dice, se cayó. Se cayó. Y uno se pone a pensar, ¿viste? Bueno, el Mundial de Fútbol Sub-20 2023, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, hizo un informe acerca de cuál fue el impacto, el impacto económico de ese evento en Argentina. Y dicen que fue aproximadamente de 400 millones de dólares. Una locura. Linda guita, ¿no? 400 millones de dólares. Principalmente, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue turismo nacional o internacional? ¿Cuál fue el principal aporte? No, internacional. 100% internacional. Bueno, 100% no, pero sí fue mucha, mucha. Una parte importante. Una parte importante. De hecho, 322 millones de esos 400 fue turismo internacional. Otros 47 millones turismo nacional. Y la AFA inyectó otros 40 millones en gastos de organización, seguridad y todo ese tipo de cosas. O sea, que impacto, como veníamos hablando antes también, ¿no? Todo lo que es logística, la seguridad de los estadios y demás. Y otro componente importante, sobre todo en este caso, el turismo. ¿Sí? Toda la gente que viene a traer. Ocupación hotelera. Ocupación hotelera, gastronómica. Traslados. Traslados. Comida. Totalmente. Y en ese sentido, durante los 23 días que duró el Mundial Sub-20, viajaron solo por el torneo, porque entiendo que ahora no hay algún tipo de estudio para discriminar un turismo o el otro, 414 mil visitantes entre nacionales y extranjeros y gastaron 93 mil 713 millones de pesos en alojamiento, comida, transportes, compras y recreación. Recordemos que encima esto se hizo en un contexto de brecha cambiar y demás, donde te convenía encima ir a comprar porque te beneficiaba. Entonces, para cerrar un poco, vimos que el deporte tiene un fuerte impacto en la economía. Ahora, si el deporte genera tanto derrame positivo, ¿qué hacemos? ¿Lo financiamos, no lo financiamos? ¿Le ponemos más plata encima a todo lo que es promoción de actividades? ¿Qué les parece? ¿En un contexto de ajuste? ¿Cómo juega eso en otros sectores? Yo creo que sí, o sea, es una inversión, claramente no es un gasto. Si después te va a volver y vemos que vuelve, porque aparte la gente que viene a ver un torneo de algo, no es que viene, ve el torneo y se va, después se va a la Catarata, se va al norte y genera dinamismo. Para mí todo lo que genere dinamismo y empleo indirecto y actividad indirecta y directa, hay que financiarlo. Lo mismo con los recitales, no sé, viste que... El debate del Cosquín Rock, ¿no? Es parecido pensar lo que implica tener un embajador internacional que es un deportista de alta competencia que triunfa. Por ejemplo, o sea, voy a decir una grosería, pero por ejemplo, ¿qué impacto puede tener en la venta de bicicletas para BMX tener hoy un medallito olímpico? O tener una persona, un argentino, que instala a tu país y a tu marca en el mundo, porque compite y le va muy bien en uno de los eventos televisivos más importantes como es una olimpiada. Bueno, eso se vio mucho cuando surgió como figura el Diego Martínez, decían que la venta de guantes se disparó. Digo, y ahí tenés un ejemplo que no hace falta que sea súper internacional un juego olímpico. Digo, el tipo es un ídolo, es arquero y vendiste porque los pibes quieren ser arquero. Incluso lo que pasa internamente, por ejemplo, la cantidad de, pienso en fenómenos deportivos que tienen impacto local. No sé, cuando los Pumas llegaron en el Mundial 2007 a la semi, salió un tercero, la cantidad de crecimiento que tuvo el deporte a nivel local. De cancha, de crecimiento de los clubes, o cuando tuvimos la Legión Argentina en tenis. O las Leonas. O las Leonas, claro, tal cual. Sí, después podríamos también seguir hablando sobre lo que es el impacto social del deporte, en un contexto en donde no solamente genera todos estos impactos económicos, pero me parece bueno para cerrar también, dejar claro este concepto. Digo, es súper importante a nivel económico, como venimos charlando, pero también tenemos, o sea, el deporte tiene un rol social, yo creo que en la mayoría de los países son todos, y sobre todo en Argentina, en un contexto donde tenés clubes de barrio a lo largo y a lo ancho del país, en todos lados, que genera una identidad nacional, digo, que promueve la inclusión, que obviamente promueve hábitos más saludables para la población argentina. Digo, también leí un informe que decía que solo el 54% de la población hace ejercicio regularmente, por ejemplo. Digo, bueno, eso de alguna manera hay que ir cambiando. El otro 46% no me quedo. Totalmente. Bueno, este, excelente Sofí. Y bueno, vamos a seguir atentos al resto de las Olimpiadas, a ver si se anuda en algún otro medallero más. Esperemos, esperemos la semana que viene estar sumando. Sí.